¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Katy y esto es Ratita Glamour Parfums. Si eres nueva por aquí, o nuevo, te animo a que te suscribas, a que me regales un like y a que me hagas cualquier comentario. Ya sabéis que yo siempre respondo. Y, como me gusta saber de dónde me estás viendo, por favor, dímelo abajo en comentarios de qué lugar, de qué ciudad, de qué pueblo, de qué provincia, desde dónde, desde qué país, desde dónde me estás viendo, porque me hace muchísima ilusión saber por dónde está creciendo mi canal. Hoy os traigo un haul de Mango Outlet con cositas que me he pedido y que no me he probado aún, que vais a ver si me quedan bien o no me quedan bien. Así que, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, llevo como estreno la blusita del último haul de rebajas, que me la voy a poner con esas bermuditas de ahí de lino. Hoy voy toda de lino. No enfoco más abajo porque no me he puesto todavía el pantalón. No nada especial, sino porque hace mucho calor. Tengo mucho calor, que no sé cómo se dice. Mira, tengo ahí la ropa de deporte colgada en la puerta porque está haciendo un poco de deporte y no la he guardado todavía. Tengo el aire acondicionado puesto, pero aquí en mi dormitorio la verdad es que cuesta la llegada. Bueno, llevo la blusita del lino de haul de última rebaja. Llevo esta gargantilla, que no sé si recordáis, en el último vídeo que hice de haul de Mango Outlet, me lo compré en Mango Outlet, me costó 3,99€ y me parece una gargantilla, un collar muy veraniego, que creo que para el outfit está bastante bien. Sí tengo que decir que pesa un poco. Creo que todavía está en Mango Outlet súper rebajado, así que si os gusta meterse por ahí en Mango Outlet, yo sinceramente no sé si voy a tener tiempo de dejaros en la caja de descripción los enlaces a cada una de las prendas que voy a sacar, porque no paro. Estoy en el pueblo y es que no paro. No le doy lugar a nada. No tengo tiempo de nada. Así que bueno, voy a ir sacando. Ahí tengo, mira, el bolso que me voy a llevar, el perfume que hoy voy a ponerme, que es este de Versace, el Dylan Turquoise, que es una pasada, un perfume veraniego. No me digáis que no voy en tono total, vamos. Bueno, me lo voy a poner. Es que lo que voy a hacer es llevármelo en el bolso, porque como voy a estar todo el día, son las 12 y media, voy a empezar a grabar el vídeo de Mango Outlet. Ya he grabado otro. Estoy grabando un vlog también de cositas que estoy haciendo aquí en el pueblo. Y iré editando poco a poco, no sé. Quiero dejarlo todo listo antes del fin de semana. Veremos a ver si me da tiempo o no. Bueno, que me enrollo. Que sin más dilación, vamos a ver las cositas que me he traído. Aquí, en el lateral, voy a poner, como siempre, el click para que veáis cómo me queda. Esto puede ser un fracaso estropitoso o un éxito total, porque no sé cómo me están. He venido en mi talla habitual, pero no sé cómo me van a quedar. Así que os pido, por favor, que no seáis muy críticos ni críticas conmigo. No seáis muy duros. Solamente lo justo y necesario. Decidme cómo me quedan. Habrá cosas que descambiaré y otras cosas que no. Pero bueno, las he cogido así, pues para estos días aquí en el pueblo. Haul de Mango Outlet para unas vacaciones con mucho estilo. Le ponemos la cajita. Y lo primero que saco, yo ya lo he abierto, pero no me lo he probado. Lo he abierto para ver cómo venía, lógicamente. No me lo he probado, de verdad. Espero que me quede bien, porque es que esto es una auténtica pasada. Si no me queda bien, de todos modos, os pondré un click o una foto de cómo le queda a la chica en la página web. Porque es que esto es un vestido extra largo, maxi, de un crepe, que esto ni se arruga ni nada. Esto es una maravilla. Me encanta. Es que me encanta. Es así, con escote hatler, como yo le llamo, que marca mucho los hombros. Que a mí, mi hombro, la verdad es que sí que me gustan. Y me gustaría lucirlo. Es así, extra largo, de talle. Es sueltecito. Bueno, no muy entallado. Me cogí la talla L, no sé cómo me va a quedar, ya os lo digo. Y esto costaba, creo que eran... O bueno, los precios, como no vienen aquí en la etiqueta como Mango Aulet, no trae los precios. Lo que voy a hacer con los precios es ponerlos por aquí debajo, ¿vale? Pondré el precio normal y el que yo he cogido de rebaja. En Mango Aulet hay ahora una rebaja flipante. Bueno, me cogí este vestido para salir de noche, para salir a cenar, para los días así. Más arreglado, es un vestido de verdad precioso, con el plisado, me chifla. Así que lo pondré aquí y ya veréis cómo me queda. Luego me cogí otro vestidito. Yo estoy sin la boca de los vestidos, ya lo sabéis, me súper encantan. Y este es así como de ganchillo o de hilo, no sé el tejido que tiene, el tejido es precioso. Es de mango tirantita, aquí, en unos tonos así jaspeados, marrón, bacalado, bacalado, pero bacalado. Me ha salido un pareado. Y en la parte de abajo lleva estos flequitos. Esto lo quiero también para ponérmelo con unas cuñas, para salir arregladita. También incluso lo puedes utilizar para ir a la piscina con un sombrerito, una gafita guay. También si tienes una fiesta de estas chulas que se hacen hoy en día en las piscinas. Así que me vale para todo. Este vestido lo veo que es un vestido muy veraniego que le puedo sacar mucho uso. Aunque es entalladito, es ajustable y yo ahora he cogido volumen en las caderas. Pero mirad, ¿sabéis qué os digo? Que me da igual. Que ya he llegado a un punto en el que digo, mira, me pongo, sin ir disfrazada lógicamente, pero me pongo lo que me apetece. Porque luego la verdad es que yo no sé si os pasa a vosotras igual. Luego yo me fijo en otras, que es normal que las mujeres nos fijamos en otras chicas y en otras mujeres, como van vestidas, y yo pienso y digo, a ver, si yo no me pongo eso porque me veo que no me queda bien y luego la gente se lo pone y no le da vergüenza, pues yo igual. A mí me gusta ir siempre acorde con mi edad, con mi estilo, siempre bien. Pero que he llegado a un punto en el que he decidido que si algo no me queda tan bien como me quedaría si estoy un poquito más delgada, pues que tampoco pasa nada. Oye, ya estamos aquí para disfrutar, para ser felices y para sentirnos bellos y bellas. Bueno, este vestidito me gusta mucho. Aquí veréis cómo me queda. Decidme luego qué hago, si me lo quiero o no. Este es otro vestido que tenía yo, este era los ganas de un vestidito en negro. En negro y me he cogido este que es de lino, de lino negro. También a un súper precio, se lo flipa. De todo me he cogido la L, ¿eh? De todo. Este es negro de lino. Bueno, la falda es midi y lleva nergas o nergas, que no sé cómo lo dirán en vuestra zona donde viváis, pero es que abajo del todo, el bajo, es de corte globo, de estilo globo, que tan en tendencia está este año. Y bueno, mira, esto es una pasada. Va con tirantita, cuello redondeado, ¿lo veis bien? Está súper arrugado, ¿no? Cuando me lo ponga lo trancharé. Y luego la espalda es totalmente descubierta y lleva aquí una lazada a mitad de la espalda. Bueno, aquí me lo habréis puesto. Decidme cómo me queda, si os gusta, si no os gusta. Esto es lino, lino 100%. Se va a arrugar mucho, lo sé, pero tenía muchas ganas de un vestido negro y la verdad es que cuando vi este y al precio que lo vi, ya os dejaré por aquí abajo el precio. Pues nada, decidme qué os parece, si os gusta o no. Vale, tres vestiditos. Tampoco me he cogido muchas cosas de mango porque ya terminando el verano no es que haga falta tampoco comprar muchas cosas, pero como había muchas rebajas, pues me lo cogí. Me cogí este super body, no digáis que no es bonito, madre mía, con ese drapeado en un tono súper chulo que es un color como maquillaje, no es beige, no sé si se aprecia en cámara. Bueno, en cámara, es que como estoy grabando con el móvil, pues no es lo mismo que con cámara. Es un body súper cómodo. Me cogí la talla L también y bueno, aquí me la talla L. ¿Con qué idea me he comprado yo este body? Pues mira, me lo he comprado con la idea de ponérmelo con cualquier tipo de pantalón, ya sea negro, con cualquier tipo de pantalón palacho que yo tengo en casa, con los negros, con los color khaki, con un color blanco también iría genial, iría muy chulo. Y luego con los complementos así claritos también haría un outfit precioso. Esto me costó, bueno, aquí lo pondré. Todo súper barato, es que no recuerdo los precios, pero todo súper barato. Lo pondré por aquí abajo, ¿vale? Me cogí la talla L, como os he dicho, y también me lo he cogido con la idea de la falda que saqué en el último haul de rebajas, la falda de Sara, esa con el estampado muy veraniego, hawaiano o italiano. Yo no sé cómo es ese estampado porque es precioso la famosa falda. Bueno, pues montaré el outfit con el body y la falda. Y ya me decís cómo conjuga, si conjuga bien o no. Y luego me cogí este otro body. Este en cambio me lo cogí en la talla M porque decía Mango Aulet que talla grande. No sé si talla era grande. Aún nada, por ejemplo, este este año me parece un color súper precioso. Y este, no me digáis que no es bonito, por favor. Es en pico de tirante. Este sí es también anchito de abajo, que no es tipo tanga. Que los tipos tanga para mí son más incómodos. Bueno, es con escote en pico delante y detrás. Que esto hace un pecho y un escote precioso. Me encanta. Y lo mismo, lo cogí con la idea de la faldita. Así que me lo voy a, voy a ponerme aquí el conjunto para que veáis cómo me queda con la falda. Y ya me decís. No sé si esto me va a sacar a mí mucho pecho. Porque ahora como estoy más potente de aquí arriba también. Pues no sé si se me va a marcar mucho. Decídmelo, ¿vale? Decídmelo. Decídme qué os parece. Y para terminar, vi este cinturón. Pues para lo mismo que os estoy diciendo. Pues para cuando me pongo falda y algún gorita, marcado un poco la cintura. Y este cinturón, así, imitando. Es como un marrón oscuro, pero desgastado. Es súper ancho. Es de estos cinturones súper anchos. Con la hebilla en dorado. Ya sabéis que yo el dorado muero. Y fijaos qué bonito es. Me cogí también la talla L. Y también a un precio bastante bueno. Pues estas son las compritas que me he hecho en Mango Aulet para estas vacaciones. Porque me faltaban cosillas. Es que ya os dije que este verano no he encontrado prendas que me enloquejan. En cambio ahora estoy viendo en Zara una de cosas maravillosas. Pero a precio de temporada. Pero cosas estupendas de verano. Pensáis como yo. Esto no es justo. Estamos a finales casi de agosto que hoy es día. Será día 22, creo, ¿no? Sí, creo que es día 22. Pues estamos en verano. Digo, en agosto. A 22 de agosto ya están sacando nuevas colecciones de verano. Pero esas cosas cuando las van a rebajar. Esas cosas cuando las vamos a poder comprar. Porque de verdad... El dueño de Zara, que no me acuerdo del nombre ahora. ¿De verdad crees que yo ahora me voy a gastar en un vestido de verano 59 euros? ¿De verdad crees que me voy a gastar ese dinero? ¿O en un pantalón 50? Por favor, por favor. Un poco de sentido común. Poner rebajas en condiciones. Y sacar las colecciones cuando se tienen que sacar. A principio de verano. Que es cuando las vamos a comprar. Ahora, no. Yo por lo menos, no. Bueno. Aunque yo esté enfadada con el dueño de Zara, que no me acuerdo del nombre. Pues estas son las cositas que me he cogido de Mango Aulet. Decidme qué os parecen. Espero que os haya gustado este vídeo también. Bien, muchas gracias por la aceptación y por el seguimiento que habéis hecho de mi último vídeo de rebaja. De verdad, estoy como loca. Cuánta gente me ha escrito. Cuánta gente de todos los sitios de este planeta. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. No me enrollo más. Que me voy de... Jarana. Me voy de Jarana. Me voy a comer por ahí, al centro de Granada, de cervecitas, de tapeo. Y bueno, ya os iré enseñando el office completo. Bueno, pues sin más, me despido. Hasta entonces, os envío como siempre, un millón de besos perfumados hoy con Dylan Turquoise. Chao, chao.